Hay quienes dicen que de la crisis se sale recortando. Y tal vez sea verdad, porque si recortásemos el 3,3% del gasto militar mundial, podríamos erradicar el hambre en el mundo, según la ONU. Si recortásemos el 10% de lo que España está destinando a rescatar a los bancos, podríamos seguir jubilándonos a los 65 años. Está claro, acabar con la pobreza es una decisión política. Pero cambiar la política es una decisión individual. Vota por un mundo más justo. Vota por un mundo más justo.